En las elecciones nacionales que se llevaron a cabo el 25 de octubre, venció el candidato oficialista, el frente para la victoria, Daniel Scioli. Había una posibilidad de que alguno de los candidatos no pudiese llegar a ganar en primera vuelta. Y existía esta posibilidad del ballotage. Esto era una alternativa que estaba en el tapete, que podía darse, a pesar de cierto optimismo del oficialismo de poder ganar en primera vuelta. Bueno, esto no se logra. El tema también era quién podía llegar a ser el segundo, en caso de que no se llegue a ganar en primera vuelta, que el oficialismo no llegase a ganar en primera vuelta. Que podía ser entre el candidato más conservador, el que representa más los intereses de las empresas, de lo privado, el candidato más derecha, digamos, Mauricio Macri, y un tercer candidato, que era Sergio Massa, que de discurso peronista, que fue funcionario del gobierno hasta hace tres años, un muchacho joven. Y bueno, finalmente se da este cuadro de ballotage al no poder el Frente para la Victoria vencer en primera vuelta. Lo que sucede es que el oficialismo no esperaba, en caso de ballotage, entiendo yo, interpreto, que no esperaba, bajo ningún concepto, ganar por tres puntos. Digamos, que la diferencia con el segundo, en este caso, Mauricio Macri, el candidato de la derecha y de los sectores más conservadores. Es un rejunte muy complejo, ¿no?, el de Macri, que sería importante tratar de ver si podemos analizarlo. Pero, bueno, esta victoria se da por un 3%, se podía imaginar un ballotage con una diferencia de un 7%, de un 8%, que es una diferencia ya más, un poco más cómoda. Pero, bueno, gana el Frente para la Victoria el 25 de octubre, hay ballotage y la diferencia es de tres puntos. Primero decir que Daniel Scioli es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del sector electoral. A ver, para que se tenga noción, en la provincia de Buenos Aires está aproximadamente el 36% del caudal electoral. Del caudal electoral. Entonces, este es un dato que hay que tener en cuenta. En líneas generales, en Argentina, es algo muy frecuente, es algo común, que quien gana, el candidato que gana la provincia de Buenos Aires, gana las elecciones nacionales. Otro dato a tener en cuenta también es que no solo el oficialismo no pudo vencer en primera vuelta. ha vencido, ha sacado más votos que el candidato de la derecha, de la derecha para ser bondadoso, digámosle de la derecha. Pero no solo no ganó, no pudo vencer en primera vuelta, sino que tuvo que ir a un ballotage, sino que se ha dado un fenómeno que es inédito, absolutamente inédito, y es que en las elecciones del 25 de octubre, en la provincia de Buenos Aires había elección a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Allí, actualmente, Scioli es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por supuesto, en este momento no se está ocupando. Estamos en la recta final de las elecciones. Y así gana Vidal una representante del partido, de esta alianza que se llama Cambiemos. Cambiemos no se entiende muy bien qué cambiar, a pesar de que lo hemos ido comprendiendo con el paso de las semanas y los meses y los días. Ahí, en la provincia de Buenos Aires, ha ganado también la derecha, por un porcentaje de cinco puntos. Hubo una campaña feroz contra un muy buen candidato que tenía el Frente para la Victoria, que es Aníbal Fernández, que es, digamos, el vocero gubernamental, es el funcionario, un cuadro político de mucho peso. Pero bueno, desde hace dos meses, una campaña mediática feroz instaló que Aníbal Fernández era el jefe de, digamos, palabras más, palabras menos, era el jefe de mafias del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, que era el responsable de la muerte de determinadas personas. Entonces, todo eso, machacado y machacado y machacado todos los días, eso también le quitó fuerzas, le quitó fuerzas para poder vencer a la provincia de Buenos Aires, que era un lugar clave. Otro sería el panorama, mirando ahora a las elecciones del día domingo, si Aníbal Fernández hubiese ganado, aunque sea por dos o tres puntos. Bueno, el haber perdido por aproximadamente, vamos a ver, redondeando cinco puntos, es un dato que es revelador. Por eso, bueno, acá estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de la capital federal gobernada por la derecha, por el PRO, digamos, el partido de Mauricio Macri, y ganaron también en una provincia que es estratégica, que es la provincia de Córdoba, arriba de Buenos Aires, que es la segunda provincia en importancia en Argentina. Un dato que me interesa dar es que es también una de las claves, mirando a los comicios del domingo, que había un tercer candidato, que es Sergio Massa, este candidato que expliqué antes, con un discurso peronista, pero ahí también se agrupan sectores más conservadores y demás, pero bueno, Sergio Massa sacó aproximadamente el 21% de los votos. Entonces, bueno, en un balotage en donde la diferencia son tres puntos, bueno, el caudal electoral de Sergio Massa acá es clave, y es eso en definitiva, más otras cuestiones, pero ese punto es clave en la resolución final de lo que sucederá el domingo en Argentina. Estamos hablando de cuatro millones, cuatro millones y medio de votos que sacó Sergio Massa, que ahora se ha convertido en una especie de árbitro. Macri es lo más oligárquico, Macri es la alianza con los sectores, la alianza con los sectores bancarios, con los sectores poderosos de la economía, hace diez días se quejó de que en Argentina lamentablemente existen demasiadas universidades, macri es el dólar, macri es la posibilidad cierta, y ahí ese es otro de los temas que, porque se habla mucho de lo económico, pero no se habla de, por ejemplo, de la posibilidad cierta de qué es lo que va a pasar con la continuidad de los juicios de lesa humanidad, yo no lo puedo confirmar, pero no tengo la menor duda, y esto es una hipótesis de la que me hago responsable, que en este momento los lobbies de poder más conservadores, más retrógrados, sobre todo del grupo de abogados que defiende a los genocidas, están haciendo un gran lobby para que en el hipotético caso de que Macri sea el vencedor el domingo, que es, sí, la posibilidad de decir, señores, esto ha pasado mucho tiempo, los argentinos tenemos que reconciliarnos, y bueno, el indulto a todos los genocidas, el paro de los, el parate de los juicios que quedan pendientes, que son muchos, entonces, esto, 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 esto podría pasar, es una hipótesis, bueno, si nos remitimos al debate, uno de los temas será el tema de derechos humanos, y Macri lo que dijo fue, a mí me interesan los derechos humanos actuales, es decir, no respondió, Scioli tampoco, pero después Scioli por lo menos lo preguntó, pero, este, es una posibilidad, esto me hago cargo, yo, ojalá que sea una, este, una mala percepción mía, pero bueno, la posibilidad de que esto ocurra con Macri, es posible, ya dijo Mauricio Macri, relaciones diplomáticas de primera línea con el Estado de Israel, ya dijo Macri, ya dijo Macri, lo dijo en el debate, que una de sus medidas va a ser la suspensión de Venezuela, este, momentánea, temporánea, del Mercosur. ¿Qué se juega el 22? Y, se juega a que, en Argentina, siga, sigamos hacia adelante, perfeccionando, lo que hay que perfeccionar, profundizando lo que hay que profundizar, este, trabajar mucho con la, este, con, con todas las medidas sociales que se han tomado, ver también cómo se va manejando el tema de esta diferenciación del dólar que tanto interesa a los sectores medios y sobre todo a pequeños núcleos de poder, algunos de poder más restringido, otros de poder más, con el tema del control de divisas. La hipotética victoria de Macri, debo confesar que, y esto es, esto se ve en la calle, esto se ve en la calle, millones de personas que están seriamente preocupadas porque es un retroceso muy violento, muy, muy, muy violento, muy violento, o sea, un retroceso, es, 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 que se siente en el sillón de Rivadavia, digo de Rivadavia porque Rivadavia fue el primer presidente, sí, presidente de la República Argentina como Estado o Nación, este, que se siente la empresa lo privado, el dólar, la aristocracia, los sectores más duros de, de la derecha y de la ultraderecha.